hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico general para el hombre libra en pareja en el mes de diciembre de 2018 ya tengo la secretaria me está llevando los mates pero bueno ya le dije pico cerrado no entran moscas mentira un chiste así no mentira no se lo dije no le dije exactamente eso que se lo dije bien para ver acá está el mate la secretaria no se la muestra puesta muy buena bien chiste 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 que está buena está buena chiste porque estoy hablando algo gracioso bien si no tampoco me tengo que después se ofende de nada hablando otro tema pronóstico general para el hombre libra viste que hablar con las mujeres es algo complicado porque puedes vos decís algo es como que no podés ser espontáneo a veces porque hablas algo y el hombre por lo generalmente la pata vos si hablas eso mismo con hombres todos nos cagamos de risa pero todo es decir de tu hermana etcétera etcétera pero vos decís algo charlas algo con una mujer enseguida es como que se le transforma el aura y me dijiste eso porque tal y cual cosa dios mío no lo dije porque no sé se me ocurrió era gracioso pero bueno son cosas que pasan dijo la real la tranquilidad mal cerrada y el terneraje que se escapa bien entonces le pido a las cartas un mensaje muy claro muy certero para el hombre libra en pareja puede ser dinero trabajo amor lo que sea lo que las cartas nos quieran decir lo más trascendente y lo más relevante pronóstico general para el hombre libra en pareja en el mes de diciembre de 2018 así son las chicas que se le va a hacer no pasa nada peor es casarse ahí está no pasa nada bueno mira hombre libra vas a andar mojando el bizcocho sexo sin amor mira tres de copa invertido libertad de acción porque nos habla de excesos y mira hombre libra reina de basto con una mujer de aries leo o sagitario yo creo me parece que con esta mujer vas a tener algún exceso alguna aventura no sabes que a la mujer libra le salió parecido a la mujer libra se metió con un tipo así boludeando y tenía problemas con el marido a ver vos estancamiento no acá y es una amistad no lo que nos están diciendo es que y repito aplicarán algunos y en otros no como siempre digo para que después no me digan de destructor de hogares bien claro acá aparece un exceso tres de copa invertido sexo sin amor como que todo está bien le metes para adelante metele que son pasteles con esta mujer reina de bastos una mujer de aries leo sagitario que probablemente sea una amiga la carta del perro pero como que después toda esta situación romántica se estanca el barco el ramo el romanticismo como que se pelean se pelean por algo no sé que se yo se pelean para que tomo un mati y te cuento por qué se pelearon si es que las cartas nos dicen por qué se pelearon porque por ahí nos dejan con con la espina bueno a mí no porque a mí no me interesa a lo sumo a vos te interesará bien a ver hombre libra en pareja pronóstico general duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo oh negrito bien entonces cuál es el pronóstico general para el hombre libra en pareja en el mes de diciembre de 2018 por ahora nos salió solamente en el amor nos salió tema de dinero bien bueno fíjate la sacerdotisa pensá bien las cosas pensá lo que vas a hacer estudia la situación con serenidad medita bien de eso nos está hablando la sacerdotisa la mesura bien porque quizás te estás metiendo con una loquita reina de copa invertida esta amante la niña la amante puede ser muy divertida la podés pasar bomba en el sentido literal pero también te podés meter en problemas y podés ser una chica joven te podés entretener de lo lindo la carta del 5 de bastos pero también se ve que es bastante fogosa la cachorra esta porque pelea pelea sexo sin amor y si te va a dar guerra bien la carta de los ratones entre otros significados la carta de los ratones nos habla de pérdida pero también es como que me late bastante el tema de la perversión bueno y si sos hombre libra en pareja la traición la amante es una fantasía ahí sigue es como que te va a mover el piso esta minita pero bueno si te gusta ay 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 la torre la torre la torre fíjate es el nuevo comienzo una aventura pero también es el derrumbamiento que te está diciendo que vos te metes con esta chica que probablemente la pases bomba pero se te pudra el rancho con tu pareja así que cuidadín con eso o no sé fíjate costo-beneficio como todo en la vida después si te gusta el durazno bancate la pelusa para que me tome el mate si si yo creo que la carta de la sacerdotisa acá es clave pensá bien estudiá bien la cosa porque por ahí te metes por una obsesión la carta de una fíjate fantasía obsesiva del 7 de copa invertido por una obsesión casi sexual romántica te metes en flor de quilombo pero bueno qué sé yo cada cual bien entonces cuál es el pronóstico general para el hombre libra en pareja libra salió bastante bien es más te diré que de aries que empecé por aries hasta llegar a libra viene el mejorcito medio flojito de papel el horóscopo hasta ahora hasta libra pronóstico general para hombre libra en pareja en el mes de diciembre de 2018 bien cuál es el pronóstico general para el hombre libra en pareja en el mes de diciembre de 2018 que tu mamá está en el campo negrito bien fíjate intensa lucha fíjate el caballo de espadas me lleva dos cosas la intensa lucha y el entendimiento te gusta te gusta la guerra hombre libra con esta mujer y que es de fuego esta mujer esta mujer es guerrera fíjate la satisfacción 7 de copas nos habla de amor pleno a ver victoria si puede que confundas como vulgarmente se dice calentura con amor cuidadín a ver para una cosita hombre libra y en especial cuidado si tu mujer oficial es del elemento agua cáncer escorpio pisis fíjate la lealtad sería tu mujer y el aborto el aborto de la relación terminar con la relación producto de la traición 2 de espada invertido producto de una fantasía cuidado triunfo nuevo comienzo bien esta carta está marcando dos cosas por un lado el triunfo porque es una relación meramente sexual vos lo vivís pum para arriba todos fuegos artificiales pero después el problema que te puede desatar esta amante el proceso legal haz de espadas los contratos se puede abortar cinco de copas el contrato ¿qué contrato? el contrato matrimonial bien y fíjate la carta de la torre si bien es el nuevo comienzo es el derrumbamiento de algo que es ese algo tu pareja tu compañera la carta del perro bueno a medirse hombre libra si no querés que se te pudra el rancho bien entonces ¿cuál es el pronóstico general para el hombre libra en pareja en el mes de diciembre 2018 3 de copa invertido bueno va a ser un mes de excesos de sexo sin amor pero la carta a la sacerdotisa 3 de copa invertido la carta a la sacerdotisa dice que pienses bien las cosas en serenidad que lo estudies bien a ver para que relojeo más la carta que que no te que no fíjate nos habla de frialdad la sacerdotisa que no pienses tanto con el amigo de allá abajo y piense más con la cabeza para no meterte en problemas es una mujer con la cual se va a establecer una intensa lucha te vas a entender muy bien principalmente a nivel sexual a nivel perversión perversión entre comillas bien pero también va a ser una intensa lucha porque no sé no sé es como que o confundís amor con sexo o te podés llegar a enamorar de esta mujer que te complica la vida y en especial si sos casado te complica la vida con tu señora con tu pareja con tu amante con tu novia con lo que sea le metes para adelante la carta de la montaña no hay obstáculo con esta mujer reina de bastos aries leo sagitario y esta mujer puede que esté media pirada reina de copa invertido no sé un poco controladora un poco turuleca pero bueno te da mucha satisfacción siete de copas esta mujer reina de bastos tu amante la carta de la niña y vos lo vivís como un éxito una victoria claro tocas el cielo con las manos pareces ser con una linda chica muy sexual joven listo bueno esta es la mía la carta del perro bien puede ser una amistad un nuevo comienzo y acá empieza como el lado B viste el cassette que tenía el lado A el lado B bueno el lado A la pasas bomba con esta mina bien el lado B esta mina te trae problemas y puede traerte problemas con tu pareja el derrumbamiento situación de pelea de violencia es más situación de pelea de violencia y pérdida de los ratones podés quedarte sin el pan y sin la torta pelea con tu amante pelea con tu mujer y esta puede ser tu mujer también una chica joven la sota de copas cáncer escorpio o piscis la traición la traición dos de espada invertido producto de la perversión la pérdida el aborto el aborto de que de la relación la traición de esta relación romántica entre comillas pervertida genera siete bastos la pelea por una fantasía por una mina que te obsesionó el aborto el enojo el derrumbamiento proceso legal Chan guarda guarda porque bueno cada cual sabrá ya somos grandes bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada para los que le molesta el ruido al mate ahí va otro a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook y me mandas un mensajito me decís bueno quiero saber como es la lectura y te mando suerte nos estamos viendo hasta luego